Hola a todos, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, Google Cloud Partner y distribuidor oficial de G Suite Google Apps. Aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite. En esta oportunidad, cómo trabajar con archivos zip en Google Drive. Muy bien, sin más introducción, empecemos. Como pueden visualizar, he recibido un correo electrónico, el cual contiene un archivo zip. Ingreso al correo. Seguidamente, me ubico a esta posición y hago clic en la opción Guardar en Drive. A continuación, hago clic en Organizar. Selecciono una carpeta, por ejemplo, esta llamada Zips. Mover. Selecciono la carpeta en la cual he guardado el archivo zip. Como pueden apreciar, en la pestaña detalles de la barra lateral derecha, aparecen el tipo, el tamaño, el espacio usado, la ubicación y otros detalles del archivo zip. Seguidamente, hago doble clic sobre el archivo zip. Y como pueden apreciar, aparecen los archivos que contiene. Seguidamente, hago clic en este menú desplegable. Y elijo Extractor de Zip. Autorizar. Selecciono una cuenta. Permitir. Bien, si desmarco la casilla de verificación Nombre, puedo extraer solamente los archivos que deseo. En este caso, voy a extraerlos todos. Por ello, marco la casilla de verificación Nombre. A continuación, hago clic en Extraer ahora. Finalmente, hago clic en Ver archivos extraídos. Y como pueden apreciar, aparecen los archivos que contiene el archivo zip. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre G Suite. Gracias por mirar y que tengas un excelente día.